En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos damos cuenta que cuando se rompe la alianza, la comunión con Dios, el corazón humano se desordena. Porque hay una frase que tal vez ustedes habrán escuchado, es una frase muy bonita de San Agustín. Meditando en su propia historia, San Agustín de Hipona dice, Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Entonces efectivamente, cuando el ser humano se desconecta de Dios, pierde ese infinito, y empieza a buscarlo por otras partes. Infinito de dinero, infinito de placer, infinito de aplauso, de amor, de afecto humano. Y ahí es donde empieza a abusar del prójimo, porque lo convierte únicamente en el objeto que satisface mi necesidad. Eso se nota muy bien en el caso de los abusos sexuales. La persona busca un infinito de placer o de afirmación de su ego, por ese camino de la sexualidad, y entonces, por esa búsqueda, convierte a la otra persona en un objeto. Es únicamente una manera de satisfacerme. Ahí se ha objetivizado, si esa palabra cabe, al prójimo. Entonces, los males en nuestra relación con el prójimo, están directamente conectados con nuestros males en nuestra relación con Dios. Por eso Jesús dice que no se puede separar el amor a Dios y el amor al prójimo, porque en cuanto se daña la alianza con Dios, empezamos a instrumentalizar a las personas, o a verlas simplemente como nuestros enemigos, como le pasó a Caín. Caín veía que Abel era su enemigo, y uno puede preguntarse, pero Abel, ¿qué le había hecho, por Dios? La respuesta es que Abel era una interrupción en el ego expansivo de Caín. Caín tenía un ego que se expandía a una velocidad superior a la de la luz, y se encuentra con un obstáculo que se llama Abel. Y aunque Abel fuera pequeñito, como una hormiga o como un microbio, no me permite ser dueño de todo. Y yo quiero ser dueño de todo, y quiero saciarme todo. Entonces, hay una conexión irrumpible entre el amor a Dios y el amor al prójimo, y eso significa que cuando se daña uno, se daña al otro. Porque están conectados de una manera muy estrecha. Ya vemos que si se daña la unión con Dios, de inmediato, pues uno se vuelve insaciable, y termina usando a la gente. Pero luego la primera carta de Juan nos dice una cosa muy interesante, dice, el que no ama a su prójimo a quien ve, no puede decir que ama a Dios a quien no ve. O sea, que ahí nos damos cuenta que efectivamente están totalmente conectados amor a Dios y amor al prójimo. Eso también quiere decir que si vamos a buscar verdadera comunión entre los seres humanos, necesariamente tenemos que apoyarla en la comunión con Dios. Es decir, verdadera, verdadera comunión entre los seres humanos, que significa armonía, que significa entendimiento, que significa prosperidad y paz, solamente lo vamos a encontrar en la unión con Dios. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda charla? Que va a ser un poco más breve que la anterior. Vamos a hacer lo que se llama el itinerario de la paz. Que es una reflexión, a mí me parece muy interesante, sobre cómo hay distintos niveles de paz. Y cómo se cumple lo que dijo Cristo, que la paz que Él nos da no es, ¿cómo fue que dijo? No es como la que el mundo, ¿no? No es como la que el mundo les da. Pero muy pocas personas o yo no conozco muchas reflexiones sobre cuál es la diferencia. Entonces, nos va a servir, yo creo, esta charla para descubrir que hay como una escalera en la paz. Desde una paz que es muy elemental, que es muy frágil, que en el fondo está muy cargada todavía de egoísmo, hasta esa paz perfecta, esa paz plena, que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y que la vamos a encontrar únicamente en Él. Entonces, vamos a ver la escalera de la paz. Y vamos a ver en la escalera de la paz cómo se llega a la verdadera comunión. Porque en el fondo, si lo piensas bien, la verdadera comunión es también la verdadera reconciliación. Y la verdadera reconciliación es la verdadera paz, la que Cristo promete. Pero eso, ¿cómo se llega? Entonces, vamos a plantear una escalera. Vamos a irnos de menos a más. ¿Cuál es el escalón más pequeñito de la paz? El más pequeñito, pequeñito. Se llama tregua. La paz de la tregua. Ese es el escalón mínimo de la paz. Es decir, estoy cansado de matar, estoy cansado de que me maten, estamos gastando nuestras fuerzas, hay demasiada sangre que ha corrido, hagamos un pare, hagamos una tregua. Entonces, la paz de la tregua tiene mucho de egoísta, por supuesto. Porque dentro de la paz de la tregua es perfectamente posible que yo te siga odiando y tú me sigues odiando. No nos atacamos activamente, pero en el fondo las cosas no han cambiado demasiado. Tú sigues siendo lo que eres, sigues pensando lo que siempre has pensado y lo mismo yo. Yo también sigo con mis ideas, yo también sigo con mi manera de ser, pero hacemos una tregua. Hacemos una tregua. Una tregua, en algún sentido, es ya un avance, ¿no? Porque ya por lo menos significa no nos estamos rompiendo la cara todo el rato, no nos estamos insultando todo el rato. Ya se trate de una tregua en una pareja que estaba discutiendo demasiado, se estaban haciendo mucho daño. Ya se trate de una tregua entre etnias, entre grupos distintos dentro de una sociedad. Ya se trate de una tregua en una guerra civil o incluso en una guerra internacional. La tregua es un primer paso. Hagamos un pare. Ahí es donde dicen, abramos un corredor humanitario. Demos oportunidad de que por lo menos atiendan a los enfermos y a los heridos. Demos oportunidad de que desalojen a las mujeres y los niños. Eso se llama una tregua. Es el primer escalón. No es gran cosa, pero sí es un avance. Indudablemente lo es porque de algún modo detiene lo que nuestros obispos sabiamente han llamado espiral de violencia. Ya se sabe que la violencia va formando una espiral que succiona las fuerzas, los recursos y finalmente termina con las esperanzas. Entonces, detener la espiral de violencia no es poca cosa. Es un avance, pero es un avance que todavía no cambia muchas cosas adentro porque posiblemente la persona que entra en esa tregua solamente está esperando el momento de volver a atacar. El momento de volver a salirse con la suya. Entonces, no es demasiado avance, pero sí es un avance. Se llama la paz de la tregua. Paz de la tregua. Tratemos de subir otro escalón. Es decir, si queremos una paz que no sea simplemente una tregua, que no sea simplemente el equilibrio entre fuerzas hostiles, queremos una paz mejor, entonces llegamos a otro tipo de paz que se llama la paz de la conveniencia. La paz de la conveniencia. ¿Cuál es la diferencia entre la simple tregua y la conveniencia? La conveniencia quiere decir que yo no le voy a atacar, usted no me va a atacar, y además a usted le sirve, usted saca algo bueno de no atacarme y yo saco algo bueno de no atacarlo. Entonces, la paz de la conveniencia está indicando que ya hay un progreso en el sentido de que ya se busca un determinado bien. Lamentablemente, la paz de la conveniencia puede darse también entre grupos criminales. Entonces, usted se da cuenta, yo hace poco estaba en una pequeña misión en Medellín, toda esa parte de las comunas del norte de Medellín, es un mundo que uno se queda asombrado, es que es una zona geográfica amplísima, y a veces hay treguas entre las distintas bandas que actúan ahí, y otras veces hay una paz de conveniencia, que se traduce, por ejemplo, en la sectorización. Hagamos una cosa, usted no me mate mi gente, yo no le mato a su gente, usted sigue trabajando en tal parte, yo sigo trabajando en otra parte. De manera que establecen incluso fronteras y dicen, de tal calle en adelante, terreno suyo, de tal calle para acá, terreno mío. Es más que una tregua en el sentido de que las personas ya encuentran un bien. Ese bien todavía puede ser muy engañoso, puede ser muy frágil, pero en la paz de la conveniencia ya hay un avance en ese sentido, en el sentido de que ya esa paz trae ventajas para mí. Ya no es simplemente que estoy cansado de matar y entonces voy a tratar de tranquilizarme, sino es, hay una ventaja. La paz de la conveniencia va un poquito más, entonces. Es otro escalón, pero todavía no es mucho, todavía no es mucho. Siguiente escalón. El siguiente escalón lo llamamos la paz de la negociación. Lo nuevo que trae la negociación es que usted no solamente va a dejar de atacar, usted no solamente obtiene algunos bienes, sino que usted renuncia a algunas de sus pretensiones. Lo típico de una negociación es eso. La paz de la negociación es que usted renuncia a algunas de sus pretensiones. Por ejemplo, lo que ha sucedido en muchos procesos de paz, con todas las discusiones, yo no quiero entrar aquí en detalles de eso, sino me refiero en general, procesos de paz en Irlanda del Norte, en Sudáfrica, en muchos sitios. ¿Qué ha sucedido? Que el proceso de negociación lleva finalmente a que usted tiene que ceder algo. Por ejemplo, usted tiene que ceder las armas. Usted tiene que ceder sus campos de entrenamiento de terroristas. Usted tiene que ceder el secuestro. Usted no puede seguir secuestrando. Normalmente, esos pasos en la negociación lo que hacen es introducir dentro de códigos legales de convivencia, con lo cual, realmente hay un avance mayúsculo, porque significa la recuperación del imperio de la ley. Una buena negociación, no siempre se hacen buenas negociaciones, pero una buena negociación es la recuperación del imperio de la ley. Ya hemos dado un paso más, ya admitimos que si hay una ley que nos tiene que cobijar a todos, ya admitimos que queremos recuperar el orden legal dentro de la sociedad, es interesante. Normalmente, en una consejería matrimonial suceden estos mismos pasos. Primero, la tregua, no nos hagamos más daño, deja de insultarme, tú deja de gritarme, bueno, está bien, no me meto contigo, respetemos nuestros espacios, esa es la tregua. Luego dijimos, después de la paz, de la tregua, ¿cuál era la otra paz? La paz de la conveniencia, entonces, la paz de la conveniencia, ya hay algunas ventajas, entonces, seguimos peleados, pero no tiene sentido que tú tengas que irte en el bus, si tenemos un carro, espérate, yo te llevo, ¿sí? O sea, seguimos peleados, ¿no? Pero ya yo te llevo, tú me llevas, entonces, hay una cierta conveniencia ahí. Luego viene una negociación, una negociación, ya en la negociación hay un avance, y esa negociación puede ser, por ejemplo, en el caso de una pareja, puede ser, realmente nosotros necesitamos tiempo para hablar nosotros nuestras cosas, yo veo que estás demasiado obsesionado con tu trabajo, realmente no tienes tiempo para mí, no tienes tiempo para que hablemos de nosotros, necesito que cedas un poco del tiempo de tu trabajo para esto, bueno, está bien, voy a ceder eso, entonces, en un buen proceso de conciliación y de consejería, llega un momento en el que se llega a ese nivel, el nivel de la negociación, ¿qué está la pregunta clave que se hace, directa o indirectamente, es esta? ¿Qué está dispuesto a ceder usted? Porque nos damos cuenta que si nadie cede nada, no se va a lograr, ¿qué está dispuesto a ceder usted? Bueno, yo estoy dispuesto a tratar de una manera más respetuosa, eso es demasiado poco, ¿qué más está dispuesto a ceder usted? Bueno, estoy dispuesto a, realmente necesito preocuparme más por nuestros hijos, soy consciente de que le he dejado prácticamente toda la carga a mi mujer, yo sé que ella necesita también descansar y yo me he desentendido de eso, entonces, yo sé que necesito dar más tiempo, casi siempre las negociaciones, en las relaciones de pareja o de familia, cobijan el capital principal que tenemos los seres humanos, que no es el dinero, sino es el tiempo, voy a dar tiempo, voy a sacar de mi tiempo, voy a entregar, voy a tener un nuevo compromiso a este respecto, eso es lo que yo voy a hacer, entonces, llevamos tres niveles, ¿no? Tres escalones, ¿sí? ¿sí vamos bien? La paz de la tregua, la paz de la conveniencia, que todavía es muy egoísta, pero bueno, ya es un avance, la paz de la negociación es, vamos a hacer de cuenta que sí somos pareja y vamos a vivir un poco más como pareja, es decir, vuelve, vuelve el orden, vuelve el orden a nuestra relación, es un avance, es un avance muy grande, esa es la paz de la, ¿de la qué? de la negociación, por encima de la negociación, si las cosas avanzan bien, hay otra paz, que se llama la paz del consenso, la paz del consenso, es que ya no solamente estoy dispuesto a ceder en algunas cosas que estaban haciendo daño en la relación, sino que la paz del consenso es, tanto tú como yo queremos construir, queremos que esto funcione, no es cierto mi amor, le pregunta a él, sí amor, vamos a que esto funcione, vamos a trabajar, entonces, viene el consenso, el consenso es, el consenso es, ya sabemos que tenemos un objetivo común, queremos que la relación funcione, esto vale también para los equipos de trabajo, a veces en un equipo de trabajo, pueden presentarse tensiones, dificultades, y más o menos hay que seguir estos pasos, estos pasos hay que seguirlos, casi en todas partes, porque es que resulta que en todas partes estamos los seres humanos, y los seres humanos como que estamos hechos siempre del mismo barro, entonces, casi en toda negociación, casi en todo proceso, de reconciliación y de acuerdo entre seres humanos, se da esto, la tregua, la conveniencia, la negociación, y el consenso, ya cuando se llega al consenso, normalmente, desde un punto de vista antropológico, puramente, llamémoslo así, intramundano, un proceso puramente, puramente inmanente, lo que es propio de esta tierra, dentro de ese proceso, hasta ahí es donde se llega, humanamente, eso es casi lo máximo a lo que se puede aspirar, se llama consenso, consenso que es, teníamos una pareja que se estaba haciendo mucho daño, hicieron una tregua, después cada uno descubrió, que le iba mejor, si no hería al otro, eso se llama conveniencia, después cada uno empezó a ceder algo, eso se llama negociación, después ya están convencidos, desde el punto de vista humano, hasta ahí se llega, un buen consenso, un buen compromiso, un buen empeño, tuvimos un mal rato, comentan en la pareja, tuvimos un mal rato, estuvimos muy mal, nos hicimos mucho daño, pero bueno, esa crisis pasó, ambos queremos que esto funcione, vamos para adelante, démonos una nueva oportunidad, abrazo, besito, mua, mua, quiere decir, que ya la situación, va, hacia adelante, humanamente, eso es, casi lo máximo, a lo que se puede esperar, queremos un modelo de país, con estas características, vamos hacia allá, queremos un ambiente laboral, con estas características, ya estamos todos de acuerdo en eso, a todos nos gusta, vamos hacia allá, esa es la máxima paz humana, el consenso, consenso amplio, generoso, es la máxima paz humana, 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 entonces, que le falta, porque subraya usted tanto, que es paz puramente humana, que le falta a esa paz humana, bueno, falta Dios, decimos desde el punto de vista de la religión, entonces, la pregunta sigue, y que es lo que le falta, cuando falta Dios ahí, pues mira, los buenos propósitos están, cierto, porque dijimos que están, tienen un consenso, buenos propósitos significa, tú sigues siendo mi amorcito, en el caso de la pareja, tú sigues siendo mi amorcito, yo te voy a tratar muy bien, vamos a estar muy bien, todo volverá a ser como antes, tú me vas a querer, yo te voy a querer, festejemos, celebremos, bueno, todos contentos, ¿cuál es el problema? el problema es que el ser humano, que se equivocó, se puede volver a equivocar, el ser humano, que se entusiasma, se cansa, se aburre, y además hay un problema con el consenso, es un problema, incluso filosófico, para los que gustan de esos temas, es un problema, muy complicado, el hecho de que cuando usted y yo, estamos de acuerdo en un bien posible, y ambos nos comprometemos, en ese bien posible, yo no sé si la mirada suya, es de cinco kilómetros adelante, y la mía es de un kilómetro adelante, lo que quiero decir, es que aunque ambos estemos buscando el bien, tal vez el bien que usted está buscando, es un bien mucho más profundo, que el mío, y entonces, aunque parece que estamos todos de acuerdo, pues tal vez no estamos todos de acuerdo, eso pasa, mucho en el lenguaje social, le voy a dar un caso, tenemos que ser una sociedad solidaria, ese es un consenso, o sea, yo creo que muy pocas personas van a negar, que queremos una sociedad solidaria, la solidaridad es algo, muy importante, pero en cuanto usted empieza a preguntar, solidaridad, con quien, en que circunstancias, a que precio, hasta cuando, ya ahí empieza a haber diferencias, entonces por ejemplo, la persona dice, queremos solidaridad, de manera que ningún grupo minoritario, se sienta excluido, bueno, bueno, si, se puede entender, tal vez si estamos de acuerdo, pero usted levanta la mano y dice, y que hacemos, con los migrantes, se calcula que hay más de 950 mil venezolanos, en este momento en Colombia, suponiendo, que esa cifra es correcta, que creo que es una cifra muy aproximada, a los datos actuales en Colombia, entonces, suponiendo que esa es la cifra correcta, usted hace la siguiente pregunta, un momento, esto significa un peso bastante fuerte, para los presupuestos de los municipios, de las gobernaciones, y de muchos sitios, o sea, hasta donde llega exactamente la solidaridad, y cuando estas personas, pues resulta que no todas vienen, con las mejores intenciones, o sea, no tenemos nada contra Venezuela, cierto, pero es un hecho, que ha habido una cantidad de situaciones, de agresión, incluso de crimen, que tienen que ver, con estos hermanos nuestros, entonces, ¿qué es solidaridad ahí? Entonces, nos damos cuenta, que todos en principio, somos solidarios, pero ya cuando bajas, como se dice, a la letra menuda, empiezas a darte cuenta, que, que tal vez, no estamos exactamente, pensando lo mismo, voy a poner un tema, todavía más espinoso, ¿qué pasa, si una persona dice, tenemos que ser solidarios, con los más desvalidos, de todos los seres humanos, que son los seres humanos, que no han nacido, de inmediato, empiezan a mirarte, unos de una manera, otros de otra, o sea, que usted va a impedir, el derecho de las mujeres, a abortar, entonces, va a venir una discusión, porque usted dice, yo quiero apoyar a la mujer, pero yo no creo, que apoyar a la mujer, signifique matar, a un ser humano, que está en camino, entonces, fíjate, ambos estamos hablando, de solidaridad, ambos estamos hablando, de apoyo, pero ya cuando se empieza, a descender a los detalles, entonces, lo que la otra persona, está entendiendo, por solidaridad, no cobija, a los fetos, porque para él, esos no son seres humanos, resulta que para mí, sí, para mí es vital, garantizar los derechos, de los no nacidos, para esa persona, no, entonces, en dónde empieza, a fracturarse, la paz puramente humana, cuál es la definición, de paz puramente humana, la paz del consenso, eso es lo máximo, a lo que aspiran, los políticos, cuando hablan, a menos que haya, una fuerte, fuerte carga, de fe, de espiritualidad, en un psicólogo, o psicóloga, normalmente, el psicólogo, llega hasta esta paz, la paz puramente humana, normalmente, a menos que haya, ese otro ingrediente, en su corazón, que quiere decir esto, que la paz puramente humana, pues llega hasta donde llega, y empezamos a descubrir, que hay rupturas, y las rupturas, ¿por qué son? Son rupturas semánticas, queremos una sociedad tolerante, sí, pido la palabra, tolerante de qué, que tolere qué, exactamente, ahí viene el punto, entonces, resulta que la sociedad tolerante, para unos, es que los niños, desde pequeños, tienen que tener claridad, sobre que existe, el transexualismo, y tienen que tener claridad, sobre cómo disfrutan, su sexo, los homosexuales, y resulta que tú eres papá, o tú eres mamá, y tú dices, esa no es la educación sexual, que yo quiero para mi hija, entonces, ¿qué sucede? Que, queremos una sociedad tolerante, pues sí, pero ¿qué tolerancia? Ya ahí empieza, la cosa a ser distinta, una sociedad que no discrimine, sí, pero, ¿qué es discriminar para ti? No, discriminar es privar, de sus derechos, a un colectivo, ok, y qué significan, qué son derechos para ti, y cuáles colectivos, o sea, cuando ya entras en los detalles, empiezas a darte cuenta, que aún, cuando se hable, de una paz, y se hable, de unos acuerdos, muchas veces, no tenemos, todos los acuerdos, entonces, el consenso, siempre es una tarea difícil, aunque parezca, que ya tenemos firmado todo, ya tenemos acordado todo, y ya estamos todos abrazados, y felices, y ya sacamos la foto, sigue siendo algo complicado, y sigue siendo algo complicado, porque entonces, porque entonces, espérate, ¿qué es lo que tú estás pensando exactamente? ¿qué es lo que tú quieres exactamente? no es que mi proyecto, a largo plazo, es la desaparición, de los partidos políticos, porque únicamente, el pueblo, es el que debe gobernar, a través de un sistema, de partido único, como ha sucedido, en sus tiempos, en Polonia, en la Unión Soviética, en Cuba, o en Nicaragua, esa es, ese es mi proyecto, ese no es mi proyecto, yo no quiero la desaparición, de la discusión pública, y yo no quiero la desaparición, de los partidos, y yo no quiero la desaparición, de esas realidades, porque para mí, esas realidades, son la salud de la democracia, entonces, uno se da cuenta, que, estos temas de consenso, son temas más difíciles, de los que parecen, porque, en una primera superficie, tú dices, ya tenemos consenso, pero cuando empiezas a ver, las definiciones, los plazos, los actores, te das cuenta, que en el fondo, no hay todo el consenso, que se quisiera, quienes quieran profundizar, sobre este tema semántico, ese tema semántico, con gusto, les ofrezco, un par de charlas, unas dos o tres charlas, que tengo sobre este tema, se llama, guerra semántica, en mi canal de YouTube, mi canal de YouTube, se llama, Fray Nelson, como ya les comenté, si ustedes entran, a mi canal de YouTube, y buscan, entre comillas, guerra semántica, ustedes se van a encontrar, estas expresiones, palabras dragón, y palabras bandera, las palabras dragón, son las que se utilizan, en la discusión social, o política, para descalificar a alguien, tú eres un intolerante, eres un retrógrado, eres un medieval, esas son palabras dragón, son palabras para hundir, una determinada postura, las palabras bandera, como lo indica la banderita, las palabras bandera, son las palabras, que convocan a todos, que tienen un gran atractivo, para todos, pero que con mucha frecuencia, no son entendidas, de la misma manera, por todos, palabras como, tolerancia, como solidaridad, como igualdad, etcétera, si ustedes quieren ser eficaces, en su labor evangelizadora, y en su servicio a la sociedad, incluso para ustedes mismos, y sus familias, yo les invito a que se documenten, sobre este tema, se llama guerra semántica, porque la mayor parte, de la, de las discusiones, que tenemos, tienen mucho que ver, con el significado, de las palabras, y todo el tiempo, uno puede estar haciendo, el papel, como se dice, perdón que suena tan mal, de idiota útil, porque uno está dándole fuerza, a unas palabras, pero luego resulta, que esas palabras, las quieren usar, para otra cosa, entonces uno dice, que haremos una sociedad, diversa, tolerante, inclusiva, y vaya usted a saber, lo que todos ellos, están entendiendo, con esas palabras, y usted, aplaudiendo, si, si, tolerantes, inclusivos, y que implica eso hermano, entonces, es ahí, donde uno se da cuenta, que el tema, de la paz, por consenso, es más difícil, de lo que parece, y en ese sentido, requiere, una discusión, ulterior, bueno, pero llevamos cuatro, niveles de paz, no, la paz de la tregua, la paz de la conveniencia, la paz de la negociación, y la paz del consenso, entonces, ahora uno se hace, esta pregunta, y que sucede, cuando entra Jesucristo, en la escena, y porque eso es importante, porque es importante, la llegada de Cristo, alguien podría pensar, que todo se puede resolver, simplemente aclarando, los términos, es decir, sería una discusión, un poco lingüística, un poco filosófica, pongámonos de acuerdo, en qué significa, esta palabra, qué significa, esta otra palabra, pero, si uno creyera, que todo se arregla, de esa manera, posiblemente, estaría cayendo, en una gravísima ingenuidad, porque, no es simplemente, que tú estés utilizando, la palabra, de un modo distinto, al que yo lo utilizo, es que tú tienes, una ruta, una agenda, tú tienes unas metas, y en el fondo, a través de las palabras, las palabras, son herramientas solamente, a través de las palabras, lo que tú estás haciendo, es, queriendo implementar, sacar adelante, sacar en victoria, tu agenda, entonces, tú estás utilizando palabras, como, no discriminemos, seamos tolerantes, seamos inclusivos, viva la igualdad, tú estás utilizando, esas palabras, pero no es solamente, que tú y yo, discutamos de palabras, es que en el fondo, tú vas, en una ruta distinta, de la mía, por hacer una comparación, que se entiende, muy bien en Bogotá, las palabras, son los alimentadores, y las agendas, son los transmilenios, entonces, tú y yo, podemos estar montados, en la misma palabra, en el mismo alimentador, para los que luego, vean esto en internet, los alimentadores, son pequeñas rutas, relativamente cortas, en comparación, con las otras, que llevan, a las principales estaciones, del sistema, de transporte, con el que cuenta, en este momento, Bogotá, que se llama, Transmilenio, entonces, los alimentadores, llevan a esas, a esos puntos de encuentro, y luego la gente, toma distintas rutas, entonces, las palabras, son los alimentadores, y los proyectos, las agendas, son los transmilenios, entonces, si tú tienes tu agenda, si tú tienes tu modelo, de sociedad, si tú tienes tu ruta, y tu ruta significa, por ejemplo, que no haya partidos políticos, o tu ruta significa, que desaparezca, el criterio, de la sexualidad binaria, sexualidad binaria, que es, hombre y mujer, yo quiero que la sexualidad, sea un continuo, porque tengo esa idea, de que la sexualidad, debe ser un continuo, y como yo tengo esa idea, y yo quiero que la sociedad, se oriente hacia allá, yo utilizo las palabras, las palabras, son simples herramientas, y a través del uso, de esas palabras, lo que yo quiero, es empujar mi agenda, y mi agenda, es que desaparezca, el modo de pensar binario, porque yo quiero, que todo el mundo, hable, de una sexualidad continua, donde todas las alternativas, todas, todas caben, el poliamorismo, la pedofilia, la zoofilia, el transexualismo, en sus diversas expresiones, yo quiero que todo eso quepa, yo quiero que todo eso esté, y como yo quiero, que todo eso esté, entonces yo uso las palabras, por eso digo, que es ingenuidad, creer que esto es simplemente, discusión de, palabras, porque eso es como creer, que si pintamos el alimentador, de otro color, las cosas van a cambiar, o si nos ponemos a conversar, en el alimentador, las cosas van a cambiar, y resulta que el problema, no es el alimentador, el problema es la ruta, que tú vas a tomar después, entonces, ¿cómo llama la Biblia este tema? Podemos decir que las palabras, son la expresión externa, de lo que nosotros llevamos en el corazón, Jesús decía, de lo que abunda el corazón, habla la boca, o sea, las palabras, son la expresión, de lo que tú llevas en el corazón, entonces, traducido al lenguaje bíblico, mi metáfora, aquella de los alimentadores, y los transmilenios, se convierte en, las palabras y el corazón, entonces, en la Biblia, lo que dicen tus palabras, es lo que aparece afuera, es lo que sirve para el consenso, pero, wait a minute, ¿dónde está el corazón de esa persona? ¿dónde está tu corazón? ¿qué es lo que realmente quiere tu corazón? Pues lo que realmente quiere mi corazón, es un proyecto político, en el cual han de desaparecer, todos los partidos, lo que quiere mi corazón, es un proyecto, en el que desaparezca el binarismo, o sea, aquello binario, hombre-mujer, mujer-hombre, mi proyecto político, es que desaparezca el binarismo, completamente, mi proyecto político, es que tenemos que reducir, las tasas de natalidad, a los niveles de España, de Italia, de Grecia, de Alemania, es decir, niveles de 1.3, 1.6, etcétera, mi proyecto político, es el cambio radical, del ingrediente social, en Europa, ese es mi proyecto político, quiero reemplazar, completamente, una sociedad cristiana, por una sociedad de agnósticos, y musulmanes, ese es mi proyecto político, entonces, eso es lo que hay en tu corazón, y eso que tú tienes en tu corazón, es lo que tú tratas de implementar, a base de un lenguaje, quizás usado con mucha inteligencia, entonces, te ponen el lenguaje, de que es necesaria, la solidaridad, la tolerancia, todo eso, pero el problema, no son las palabras, el problema, no son los alimentadores, el problema, es que hay en cada corazón, y es ahí donde la paz humana, empieza a fracasar, la paz puramente humana, empieza a fracasar, porque aunque hemos usado, las mismas palabras, no tenemos las mismas expectativas, porque en el fondo, no vamos, para la misma estación, tú vas para tu estación, yo voy para la mía, así nos hayamos subido, en una primera fase, en el mismo alimentador, entonces, ¿cómo llama la Biblia a ese tema? La Biblia llama a ese tema, el corazón, entonces, ustedes se encuentran, por favor, ustedes pueden mirar, Jeremías capítulo 34, o Ezequiel capítulo 36, sobre todo Ezequiel 36, es fundamental, dentro de esta conversación, porque en Ezequiel 36, usted se da cuenta, que un gran profeta, ese Ezequiel, Ezequiel, se da cuenta, que el problema, está en el corazón, y por eso dice Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu, nuevo, arrancaré de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, escribiré mi ley, en vuestros corazones, y haré que caminéis, según mis preceptos, me lo sé prácticamente de memoria, ese texto de Ezequiel 36, entonces, ¿cuál es la gran diferencia? la gran diferencia, es que tú y yo, podemos estar jugando, con las mismas palabras, y podemos pasarnos, en ese juego, toda la vida, bueno, yo doy muchos ejemplos, ejemplos de sociedad, pero siempre conviene, comparar con la pareja, la familia, y todo esto, ¿qué pasa cuando hay paz de consenso, en una pareja, y empieza a romperse, esa paz de consenso? te lo voy a describir, de esta manera, la última vez, dejamos a esta parejita, te acuerdas, te dieron abrazo, besito, mua mua, ¿no? estaban reconciliados, somos lo máximo, nosotros vamos a salir adelante, me miras a los ojos, hay brillo de nuevo, en tu mirada, esto ha renacido, nos vamos a comprometer, que lindo, ese es el momento, en el que suenan los violines, ese es el momento, en el que uno dice, esto vale la pena, yo sabía que se podía lograr, pero ¿qué pasa? pero ¿qué pasa? resulta que en ese momento, precioso de reconciliación, aquel hombre tiene una idea, por fin esta señora, se va a volver comprensiva, y en ese momento, ella tiene una idea, por fin este hombre, se va a volver detallista, ese hombre, que yo he hecho tanto de menos, ese, que en el noviazgo, siempre llegaba con un detalle, a veces eran cosas tan sencillas, a veces me decía, mira, de camino encontré esta flor, y la robé para ti, oh, entonces, por fin este hombre, se va a volver detallista, piensa ella, por fin esta mujer, se va a volver comprensiva, piensa él, o sea, ambos están abrazando, abrazo delicioso, beso, beso intenso, en ese momento, mientras le está dando el beso, a esa persona, está pensando, ahora si va a ser comprensiva, por fin, ay por fin maduró, mientras están dando el beso, ella está pensando, por fin este tipo, va a aprender a ser detallista, tres meses después, entonces, ella tiene, mira, mi amor, yo quisiera que tuviéramos, como otra conversación, hace rato que no hablamos, esta vez invito yo, dice ella, es una mujer, siglo XXI, entonces, no va a recargar, todas las cuentas en él, ella considera que es una mujer moderna, está muy arreglada, está muy bonita, y además, ella es la que propicia el diálogo, porque, considera que es lo mejor, nos vamos a sentar, vamos a hablar, se sientan en un restaurante, muy amable, escena romántica, ella siente que le está diciendo, carajo, aprenda lo que es ser detallista, lo que no le ocurre a usted, sáqueme de McDonald's alguna vez, sin que tenga nada, en contra de McDonald's, entonces, conversan, y básicamente, lo que ella le dice es, así, con azúcar por este lado, azúcar por este otro lado, pinzas por aquí, guantes esterilizados, por allá, a ver cómo le hablo, a ver cómo le digo, básicamente, lo que le quiere decir es, yo esperaba, que tú ibas a ser, un poco más, detallista, pero pasan, días, y días, y días, y cada vez, con más frecuencia, sales para tu trabajo, y ni siquiera me das el beso, de la despedida, y él, mientras tanto, está pensando, sí, estamos trabajando, en esta nueva etapa, de mi relación, pero yo pensé, que tú ibas a ser, mucho más, comprensiva, y que tú te ibas a dar cuenta, que yo tengo, mi propia manera, de expresar, el amor, hacia ti, por ejemplo, si yo salgo, y azoto la puerta, quiere decir, que estamos mal, pero si yo cierro, suavemente la puerta, significa, que te amo, o sea, conténtese con la puerta, no es, no es, esos son mis detalles, mis detalles son, agradezca, que no le tiro la puerta, entonces, fíjate, parecía, del verbo parecer, cierto, parecía, que iban, por el mismo camino, pero, aunque las palabras, el día del mua, mua, eran palabras, muy alentadoras, cada uno, las estaba entendiendo, de modo distinto, estaban subidos, seguimos aquí en Bogotá, estaban subidos, al mismo, alimentador, pero no iban, al mismo, transmilenio, ese es el problema, de la paz, puramente humana, así tenga, la grandeza, porque es grandeza, el consenso, así tenga, la grandeza, el consenso, hace poco, estaba leyendo, un libro, sobre la historia, de la primera guerra mundial, uno, va llegando a viejo, y le empiezan a interesar temas, que antes no le interesaban, y resulta, que ahora, me interesa muchísimo, me gusta muchísimo, la historia, y me descansa mucho, porque como uno, es sacerdote, vive oyendo historias, entonces, uno descansa, en la historia grande, entonces, la historia, de la primera guerra mundial, oiga, todos los malos entendidos, que hubo, porque había, una cantidad de acuerdos, en la Europa, de comienzos, del siglo XX, había una cantidad de acuerdos, eso era como, un rompecabezas, tri o cuatridimensional, que se suponía, que debía mantener, la alianza, entre las naciones, y eso se rompió, y se rompió, porque, porque cada uno, estaba entendiendo, algo distinto, entonces, que dice la Biblia, en Ezequiel 36, dice, les voy a dar, un corazón nuevo, es decir, mientras no haya, una renovación, de tu corazón, y del mío, mientras no llegue, ese nuevo espíritu, que es el mismo espíritu, que obra en ti, y en mí, en el fondo, no tenemos, esa paz, no significa, que las cosas, van a ser desastrosas, y trágicas, inmediatamente, ustedes se dieron cuenta, que en la parejita, de mi ejemplo, alcanzaron a pasar, tres meses, relativamente decentes, además, después de que fueron, a ese restaurante, este señor, que no es ningún tonto, él se da cuenta, él dice, esta cena, esto vale su platica, esta cena vale platica, ella dijo que quería pagar esto, o sea, ella me está dando una lección, eso quiere decir, que la próxima cena, que vayamos a hacer, entonces, ya no puede ser, ya no puede ser McDonald's, ya toca esto, subirlo un poco, tendrá que ser, tendrá que ser, tendrá que ser presto, decir, entonces, entonces, no quiero decir, que las cosas, se vayan a destruir, inmediatamente, pero uno se da cuenta, que es muy difícil, ese tipo de paz, porque todo el tiempo, me estás entendiendo, una cosa, y te estoy entendiendo, otra, cuál es la parte, de la Biblia, donde se habla, de estamos entendiendo, cosas distintas, esa parte de la Biblia, se llama Babel, y la Biblia nos dice, que el fruto del pecado, se llama Babel, el fruto del pecado, es que tú terminas, entendiendo una cosa, y yo termino, entendiendo otra cosa, entonces, que es lo que dice, la Biblia, con respecto a la paz, que la paz verdadera, requiere, reclama, la conversión, profunda, del corazón, solamente, cuando los corazones, entran, en esa verdadera conversión, entonces, empezamos a pensar, lo mismo, empezamos a tener acuerdo, que haya entre ustedes, un mismo pensar, y un mismo sentir, mire el gran himno, de la concordia en Cristo, está en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, lea usted, deleítese, un día de estos, no tiene que ser hoy, pero un día de estos, lea Romanos capítulo 12, como describe San Pablo, esa preciosidad, que sucede, cuando tu corazón, se renueva, mi corazón, se renueva, y de verdad, empezamos a hablar, el lenguaje, que es, el lenguaje, que es, obviamente, yo no puedo resumir, aquí todo ese lenguaje, pero si le voy a contar, las tres primeras palabras, en el lenguaje, castellano, las tres primeras letras, son ABC, entonces, por eso, cuando se va a dar, como la introducción, de un tema, se dice, el ABC, no de tal cosa, bueno, yo le voy a contar, aquí las tres primeras palabras, o sea, el ABC, de esa concordia, de corazones, que es la que realmente, produce comunión, entre los seres humanos, las tres primeras palabras, no empiezan por A, por B y por C, es solamente un ejemplo, pero las tres primeras palabras, ¿cuáles son? la primera, arrepentirse, reconocer los propios errores, arrepentirse, es necesario llegar a la conversión, eso no puede faltar, arrepentimiento, reconocimiento del propio error, conversión, bueno, pero la gente reconoce errores, también cuando está, simplemente dialogando, desde un punto de vista humano, eso es cierto, pero aquí estamos hablando, del arrepentimiento, ante Dios, y que trae de nuevo, que es arrepentimiento, ante Dios, que es, absolutamente sincero, que es, absolutamente profundo, y que es, absolutamente permanente, porque yo puedo engañar, a otro ser humano, a Dios no, entonces, el arrepentimiento, ante Dios, el reconocimiento, de lo que yo soy, ante Dios, entonces, que pasa, cuando tú empiezas, a reconocer lo que eres, talentos tienes, virtudes tienes, pero también hay defectos, también hay pecados, cuando tú empiezas, a reconocer lo que tú eres, cuando empiezas, a reconocer tu pecado, ante Dios, y yo empiezo, a reconocer mi pecado, ante Dios, y cada uno reconoce, su pecado ante Dios, ahí tenemos, la letra, A, del ABC, ahí tenemos, el comienzo, porque ya todos nos reconocemos, pecadores, porque ya todos reconocemos, que somos necesitados, entonces, ya con eso mueren, muchas cosas, ya con eso mueren, las soberbias, ya con eso mueren, las arrogancias, ya con eso mueren, las venganzas, es absolutamente maravilloso, entonces, el cambio de corazón, trae eso, en primer lugar, la conciencia, de que yo me he equivocado, y no me he equivocado, solamente ante ti, Salmo 51, que dice el Rey David, en su Salmo de Arrepentimiento, dice, entre otras cosas, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo, mi delito, limpia mi pecado, pues yo, reconozco mi culpa, fíjate, la, del ABC, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente, mi pecado, contra ti, contra ti, solo pequé, Señor, cometí, la maldad que aborreces, este se ha llegado, al arrepentimiento, ante Dios, y el que llega al arrepentimiento, ante Dios, ese sí, ese sí está en la ruta, el que llega al arrepentimiento, ante Dios, si cada uno de nosotros, llega al arrepentimiento, ante Dios, cada uno de nosotros, va entrando, en un lenguaje, que es lenguaje de humildad, y que es un lenguaje, donde sí puede haber, verdadera unidad, estamos aprendiendo, el mismo idioma, pero el mismo idioma, no es aprendamos todos alemán, o chino, o árabe, es aprendamos, el lenguaje del arrepentimiento, en primer lugar, segundo, aprendamos el lenguaje, de la misericordia, Dios ha sido compasivo, conmigo, Dios ha sido compasivo, contigo, el mismo Dios, que me ha mostrado, la ternura de su amor, a mí, te ha revelado, la ternura de su rostro, entonces, el amor, que Dios te tiene, ese amor, que se ha hecho vida en ti, yo lo conozco, o sea, yo puedo saber, lo que tú estás viviendo, hasta cierto punto, porque yo sé, lo que se siente, ser amado, hasta el extremo, porque a mí también, me han amado, hasta el extremo, entonces, por eso viene la parte, de la experiencia, de la misericordia, la primera, es la experiencia, del arrepentimiento, la segunda, es la experiencia, de la misericordia, y esa experiencia, de misericordia, es absolutamente vital, porque es lo que hace, que yo pueda desear, tu verdadero bien, tu verdadero bien, no es necesariamente, que te salgan bien, tus deseos, porque tal vez, tus deseos son plata, 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 o si no, galletas, tú quieres solamente, galletas, y resulta, que lo que yo quiero, no es, que a ti, te funcionen, tus planes, lo que yo quiero es, que salga bien, el plan de Dios, en tu vida, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo, que el plan de Dios, salga bien, en tu vida, que tú puedas experimentar, su amor, y que su amor, dé fruto en ti, y eso es maravilloso, y el tercer, la tercera palabra, y hasta ahí llegamos, la tercera palabra, se llama, en el lenguaje, del gran San Ignacio de Loyola, la gloria de Dios, ad mayorem Dei Gloriam, a la mayor gloria de Dios, la gloria de Dios, eso que significa, que en el fondo, todo lo que tú haces, lo haces para que Dios, sea más conocido, para que sea más amado, para que sea mejor obedecido, y todo lo que yo hago, lo hago para que Dios, sea más conocido, más amado, mejor obedecido, ahí si hay, coincidencia, ahora si estamos, en la misma ruta, porque tú quieres arrepentimiento, tienes experiencia, misericordia, y buscas la gloria de Dios, y yo tengo arrepentimiento, tengo experiencia, misericordia, y busco la gloria de Dios, entonces estamos en el mismo, en el mismo transmilenio, estamos en la misma ruta, estamos buscando lo mismo, entonces que pasa, nos entendemos, esa es la paz de Cristo, esa es la paz de Cristo, y por eso dice Cristo, esa paz, no la puede dar el mundo, no la puede dar el mundo, el mundo hasta donde puede dar, hasta la paz, como se llama esa, hasta la paz del consenso, hasta la paz del consenso, puede dar el mundo, hasta ahí si llega, pero la paz del consenso, aunque sea bonita, luego nos envuelve, en una cantidad, en una maraña, de discusiones lingüísticas, usted que entiende, espere un momento, que usted que entiende, por igualdad, yo entiendo, que igualdad es derechos, para todos, yo estoy de acuerdo, por eso creo, que debe implementarse, una ley, de los primates mayores, porque ellos tienen, los mismos derechos, que nosotros, entonces en España, varias veces han tratado, de meter una ley, para los primates mayores, de manera que tengan, todos los gorilas, los chimpancés, etcétera, tengan los mismos derechos, que un niño, todos deben tener, los mismos derechos, ahora yo no sé, cuantos gorilas, quedan, en España, no tengo claro, cuantos gorilas, queda ahí, no tengo claro, si hay gorilas, fuera o dentro, del palacio de gobierno, no tengo claro eso, pero en todo caso, fíjate, como ellos entienden, igualdad, entonces la paz humana, llega hasta ahí, la paz humana, no puede avanzar más, llega hasta ahí, para avanzar más, que toca, llegar al corazón, y llegar al corazón, que es, entrar por las sendas, del arrepentimiento, la conversión, la experiencia, de la misericordia, y la búsqueda, de la gloria de Dios, yo quiero que la gente, conozca este Dios, maravilloso, este Dios bendito, que ha hecho mi vida, completamente diferente, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.